Gracias a todos por ayudarme a compartir la palabra de Dios, es el único objetivo que hay en mi corazón, que el Evangelio de Dios nos permite. El Evangelio del Señor sea anunciado por todas partes. Tomemos una porción de la Biblia en Job capítulo 18 verso 10, dice en la versión RBC, le esperan trampas ocultas en el suelo, hay trampas escondidas esperando que pase. El tema de hoy se titula Trampas Ocultas. Tenga la amabilidad de sentarse brindando gloria a Dios. Y una trampa es un plan para atrapar a alguien a través de diferentes métodos y quien la pone tiene el objetivo de someter aquel y ponerlo bajo la voluntad de él. Tenga muy presente lo siguiente, la Biblia nos enseña y nos expresa a través del salmista David en el Salmo 140 verso 5 dice Me han escondido lazo, refiriéndose a esas trampas que el enemigo, que los enemigos de él le pusieron. Y también nos dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podríamos determinar entonces que de acuerdo a la palabra de Dios, usted puede encontrar trampas ocultas, puestas por el enemigo, pero también puestas por los hombres. Así que es determinante que usted pueda considerar lo que le dijo uno de los amigos de Job a Job. Sabe que creo que tal vez era un amigo falso, porque hay amigos verdaderos, pues hay amigos que expresan verdad, pero hay otros que expresan amistad y no es tan verdad. Y uno de esos amigos de Job se refería diciendo, ¿y cómo logra atraer a un animal para que caiga en su trampa? Él se hizo esa pregunta, ¿cómo lo logra atraer? Por supuesto que el que pone una trampa, primero estudia a aquel a quien se la pone. Le estudia por dónde se mueve, cuáles son sus gustos, cuáles son sus atracciones y también sus debilidades. Para que una vez, él detectándolas, se las coloca y la persona pueda caer. Iglesia del Señor Jesús. También dice la escritura que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar y la manera como devora es a través de trampas. A través de trampas, a través de trampas ocultas. Desde el lazo, desde aquel lazo que está tapado con algunas hojas, donde han caído muchos en esas trampas, hasta otras de hierro, acero, hasta las más modernas en esta época que ya tienen sensores de movimiento y sensores de calor. El enemigo trabaja para ponerte trampas y que puedas, puedas tú y pueda yo ser sometido a la voluntad de él. Yo le pregunté al Señor por la palabra, le pedí que me mostrara qué tipo de trampas nos pone el enemigo. El Señor me mostró la primera, prácticas o costumbres antiguas. Es una de las trampas que él nos pone. El enemigo nos quiere atraer con algunos apetitos que teníamos nosotros antes de conocerlo a él. Pues como antes estuvimos direccionados por él, entonces ya sabe por dónde tú caminabas y qué te atraía. Efesios capítulo 4, versículo 17, nos habla el Señor con respecto a las prácticas y costumbres que tuvimos antiguamente. Lo documenté en esta versión RBC y dice, por esto quiero decirles en el nombre del Señor. Esta palabra viene en el nombre del Señor y cuántos la reciben en esta hora en el nombre del Señor. El Señor nos dice el apóstol en el nombre del Señor y esto quiero insistir, me encantó esta palabra, nos quiere insistir el Señor. No vivan como la gente sin Dios. Hermosa iglesia, tú y yo ya no podemos vivir como la gente sin Dios. No te iguales a vivir como ellos. Porque el Dios de ellos es el vientre, dice la Escritura. Y también dice en otra ocasión o en otra parte que el Dios de ellos es el dinero. Entonces no nos podemos igualar o querer vivir como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a una mente vacía. Amén. Una mente vacía. El verso siguiente dice que ellos ignoran porque su corazón está duro y entonces se dedican al libertinaje. La palabra libertinaje es el exceso de los límites puestos por el Señor. Dios le pone límites a su iglesia. Dios le pone límites a sus hijos. Cuando nosotros excedemos los límites, dejamos de tener libertad para comenzar a vivir un libertinaje. Pero el libertinaje no es el resultado de la voluntad de Dios, sino el exceso de nuestros apetitos o de nuestros deseos. Antes de Cristo vivíamos el libertinaje. Pero cuando Cristo llegó, por eso Él mismo lo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los jóvenes le dicen a los padres, déjenme disfrutar la vida, déjenme ser feliz, déjame ser libre. Y una vez escuché a una mujer que hablaba con una amiga y le decía a la amiga, ¿y cómo te sientes? Y le decía, estoy feliz. Desde que dejé a ese tipo me siento libre. Desde que dejé a mi marido me siento libre. Pero, pero sería libertad o libertinaje. Porque el libertinaje te lleva a exceder los límites, a cruzar las líneas prohibidas y luego autodestrucción por causa del pecado. Pero la verdadera libertad que Jesucristo nos trae, no nos lleva a cruzar los límites de su voluntad. Al contrario, nos lleva a la cobertura de su presencia y de su espíritu. Y produce en nuestra vida más excelente peso de gloria, dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Nuestra versión dice que después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las laxivias. Y esa laxivia traduce en otras versiones al libertinaje. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregan al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Quien quiere vivir para hacer lo que él quiere, jamás va a ser la voluntad de Dios. Ni va a heredar las promesas de la vida eterna. Yo dejé de vivir para mí y dejé de vivir para agradarme a mí y también para agradar a los hombres. El día que conocí a Cristo, le dije a mi Señor, Señor ayúdame porque yo quisiera ya no vivir yo. Ya no que gobierne mi ego, que no gobierne mi vanidad, que no gobierne mi orgullo, que no gobierne mi soberbia, que no gobierne mi humanidad. Sé que todos tenemos genes familiares que nos llevan hacia una dirección y sé que nos parecemos a papá, mamá, abuelo, tía, tío. Pero no nos sintamos como tan orgullosos cuando nos parecemos a alguno de ellos porque finalmente todos ellos tienen margen de error. Más bien puestos los ojos en Jesús, querida iglesia, el autor y consumador de la fe. Más bien seamos imitadores del Señor y Él nos va ayudando. Así que por favor reciba esta palabra. Si usted está sintiendo atracción por prácticas o costumbres antiguas antes de conocer al Señor, tenga una alerta, el Espíritu Santo hoy le enciende las alarmas. Hay trampas por donde usted está caminando, puestas por el enemigo y aunque usted crea que conoce muy bien el terreno, yo esta ciudad me la conozco al derecho y al revés, probablemente la ciudad, pero las trampas están ocultas. No te fíes de ti mismo. Dios nos guarde de fiarnos de nosotros mismos. Fiar significa confiar, no confiemos en nosotros mismos. Si nos confiemos en nosotros, fíjate del Señor tu Dios con todo tu corazón, hermanos. Y este mensaje no es para que nosotros andemos como asustados. Uy, hay trampas del enemigo. No, hay que andar confiados, pero alertas. Hay que andar seguros en el Señor, pero alertas. Porque tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos un tesoro. No me escucharon todos bien, pero tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Seguimos siendo vasos de barro. La grandeza que hay en nosotros ni son nuestras palabras, ni es nuestra carisma, ni es nuestra risa, ni es nuestro apellido, ni es nuestro físico. Es el poder de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, iglesia. Por tanto, tenemos que guardar este tesoro. Porque el valor que tú y yo tenemos es Él. Si se nos sale nuestro Señor Jesús de nuestro corazón, se perdió nuestro valor. Porque antes de Él no había, no había vida en nosotros, no había razón, no había nada, solo materialismo y atracción hacia las cosas que nos destruían. Pero hoy el Señor nos ha hecho libres y debemos guardar este Espíritu Santo maravilloso. Esta presencia, este tesoro hay que cuidarlo. Por favor, cuando vuelva a sentir atracción, que el Espíritu Santo le recuerde ese lazo que está guardado debajo de unas hojas, disimulando. Y se lo dibujé de la manera más amorosa, porque en la vida real es una mina quiebra pata, es una bomba que está puesta ahí por el enemigo. Para mutilarlo espiritualmente a usted y alejarlo de las cosas de Dios. Pero hay buenas noticias también de parte del Señor. Si tú y yo seguimos llenos de la presencia y del Espíritu Santo de Dios, mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Iglesia hermosa es mayor que el que está en el mundo. Es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuando una mujer le envía un mensaje de texto o un mensaje por el WhatsApp o por el Facebook o por cualquier red social, que usted le sienta un doble sentido, es una trampa. Los ojos de ella están lindos, pero es una trampa. El movimiento de sus piernas está atractivo, pero es una trampa. Mujer, los músculos de él están atractivos. Su carro, su camioneta, su compañía o lo que tenga, pero es una trampa. Encontré una segunda trampa en la palabra de Dios y es el orgullo. Que trampa tan clandestina, pero ahí está, todos que todos tenemos que trabajar en ella. Hasta los que no dicen nada, porque hay gente que uno cree que es humilde porque no hablan y no dicen nada. Pero la humildad no es no hablar. ¿Qué es no hablar? Pues ser tímido, no habla. Pero eso no es humildad. La humildad es la actitud del corazón que tiene la capacidad de reconocer que somos imperfectos. Que aunque ya conocemos a Cristo, seguimos fallando. Que no somos producto terminado, somos producto en proceso, en las manos del Señor. Que seguimos siendo vulnerables, pero que mayor es aquel, es ese alfarero que sigue moldeando nuestras vidas. El que ama nuestra alma, familia eso es humildad, la capacidad de reconocer, de aceptar que si me equivoco, que si soy humano, que no puedo solo, que no soy capaz, que necesito de mi Dios todos los días de mi vida, todos los segundos de mi vida, cada instante de mi ser necesito de mi Señor. Aleluya. Pablo le escribe a Timoteo que no seamos, le dice no quiero que sean neófitos, es decir que desconozcan, que sean ignorantes. Dice no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, el que se enorgullece va a caer en la condenación. Y el orgullo es tan dañino que un rey llamado Usías, rey de Judá, rechazó la corrección de hacer lo que Dios le dijo, que no tenía permiso para hacer algunas cosas de parte del Señor. Y él se tomó el atrevimiento por ser rey, se enorgulleció. Y me encontré un texto en segunda de crónicas 26-16 en nuestra versión, reina Valera, porque ahí lo encontré más claro que en todas. Y mire lo que dice segunda de crónicas 26-16, dice más cuando ya era fuerte, ¿quién? Usías. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y deténgase ahí porque hasta ahí es suficiente. Cuando mi corazón y el tuyo se enaltece, se enorgullece, entonces el próximo paso es la ruina. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Estuve estudiando la vida de Usías. Hermano, la forma como Dios lo bendijo fue impresionante. En las campañas militares que salió, Dios peleó por él y con él. Hizo grandes proyectos y obras de construcción a favor de Judá. También expandió todo el sistema agrícola de todo ese territorio. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Que Dios nos guarde, que Dios me guarde, que Dios nos ayude a permanecer hermanos bajitos, bajitos, bien bajitos. Alguien dijo alguna vez que es mejor estar en cuanto al Señor, es mejor estar en el suelo. Porque del suelo nadie se cae. Y me encantó esa frase. Yo quiero estar en el suelo, a los pies de Cristo. Porque de ahí nadie se cae. Cuanto mayor sean las bendiciones, querida iglesia, que Dios nos guarde para que se enaltezca nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Él no tenía la obligación de quemar incienso en el altar en aquella época y lo hizo. Y ese fue su pecado. Pero permítame y le regalo la tercera trampa que encontré, oculta. Que el enemigo o los hombres nos ponen, hombres usados por el enemigo y el mismo enemigo. Y esta tercera son personas que nos rodean. Si un familiar suyo no pudo venir hoy a la iglesia, por favor, usted necesita compartirle esta predicación. Porque así como Dios lo quiere guardar a usted de esas trampas, también los quiere guardar a ellos. Y esa trampa es personas que nos rodean. Son trampas ocultas. Tienden a ser personas amables. Tienden a ser personas muy amistosas. Tienden a ser personas muy, a veces agradables. Les agrada invitarte a comer, a salir. A compartir contigo. Les gusta ir a tu casa. Por ellos compartirían el mayor tiempo posible contigo. Pero atención, hermosa iglesia, atención. Es una trampa. Son personas trampa. No son puestas por Dios. Podemos, por supuesto, predicarles al Señor y anunciarles la palabra. Y enseñémosles porque somos luz en medio de las tinieblas. Pero si después de cierta temporada usted ve que no quieren nada con el Señor. Sino como que siempre que se te acerca, te quiere llevar es hacia la, hacia, hacia el camino ancho del pecado. Pues es una trampa. Y no es sabio jugar con fuego. Jeremías capítulo 15, verso 19. En la última línea de este texto. ¿Qué texto tan importante? Usted y su familia y yo lo necesitamos hoy. En la última línea dice, hermanos, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, si vas a andar con ellos, que para que ellos conozcan a Jesucristo y la luz de la paz, de su gloria. Que ha resplandecido en nuestros corazones. Pero no para nosotros convertirnos a ellos. Ya venimos de allá. No vale la pena regresar. Puede brindarle un aplauso de mayor amor al Señor. Que Dios nos guarde a todos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Permítame, le regalo dos textos más y termino la palabra en esta hora con la ayuda del Señor. Efesios 4, versículo 22, en la versión RBC, lo traduce en un lenguaje tan claro para el pueblo de Dios. Nos dice, en cuanto a la pasada, o en esta versión, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y en la versión RBC dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, que es el viejo hombre. Atención, apréndalo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojense de su vieja naturaleza. El viejo hombre es nuestra vieja naturaleza. Renuncie, hermano, a esa vieja naturaleza. Dice, que está corrompida por los deseos engañosos. Si es un engaño, es una trampa. Su vieja naturaleza era una trampa. Por eso el Señor nos cambió la naturaleza, porque esa naturaleza nos iba a llevar a la condenación y a la ruina. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva naturaleza es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura que adore la presencia de su Salvador en este día. Si, hermano, abra sus labios con libertad. Colóquese de pie y si ese aplauso es para el Señor, bríndeselo como un homenaje de gratitud, de adoración, de reconocimiento. Hoy Dios te trajo palabra, hoy Dios te ha dicho hay trampas ocultas. No quiero que caigas en ellas, porque te amo, porque te amo. Alguien recibe las palabras de amor del Señor, porque te amo. Y porque no quiero que seas sometido a la voluntad del que te quiere someter. Que especial es nuestro Dios. Una de las cosas que me enamoran del Señor es esta. Que todo el que hace una trampa y captura, somete al que captura. Pero mi Señor jamás nos ha hecho una trampa. Al contrario, cuando estábamos allá con la cabeza hacia abajo. Cuando la sangre, estoy hablando espiritualmente. Cuando la sangre venía corriendo hacia nuestro cerebro. Y de pronto nos quedaban pocos días de vida, segundos de vida, meses de vida. O algunos nos estaba destruyendo el pecado, la maldad, una enfermedad o cualquier cosa. Cuando estábamos en esa trampa, que alguien nos habló de Él. Invocamos su nombre maravilloso. Y allí se manifestó la gracia salvadora de nuestro bendito Padre amado. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Solamente le pedimos que tuviera misericordia de nosotros. Y que su presencia entrara a nuestra vida. Y fue tan grande su amor, que con solo abrir su boca al predicarnos esta palabra. Su palabra rompió las cadenas, los lazos, las ataduras, los yugos que nos tenían atados en esas trampas. Y nos hizo totalmente libres por el poder de su gracia. Pero una de las cosas que más amo de Él es que podría haberme libertado. Para haberme subyugado. Para ponerme ahora sus cadenas. Y que yo lo siguiera a Él como esclavo. Pero no me puso cadenas. Me libertó. Y me dejó tomar mi propia decisión y tomar tu propia decisión. Pero si nos hizo una invitación linda y nos dijo. Si alguno quiere. Alguien nota la gran diferencia. Entre lo que hace el maligno con lo que hace nuestro Dios. Nos libera. Y nos dice si alguno quiere. Bueno nos libera y nos sanó las heridas. Y luego dice si alguno quiere venir en pos de mí. Yo no voy a obligar a nadie a que me siga. Pero si alguno quiere. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y donde está hermano. Y donde está el Espíritu del Señor. Allí comenzó a moverse una libertad maravillosa. En nuestra vida. Voluntariamente lo comenzamos a seguir. Y desde que lo comenzamos a seguir. Si ha habido trampas. Pero Él nos ha dado discernimiento espiritual. Para saber dónde están esas trampas. Dónde están esas minas. Dónde están los lazos del maligno. Allí invocamos el nombre del Señor. Y seguimos adelante. Yo quisiera preguntar a cuantos de los que están aquí. El Señor los ha guardado esos lazos. La verdad yo tendría que levantar mis dos manos. A cuantos de los que estamos aquí. El Señor nos ha librado de esas trampas. A cuantos de los que estamos aquí. El Señor nos ha guardado. Sabe librar el Señor. A los que son suyos. Pero también dice. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Quiero invitar a un hijo del Señor hoy. Que en este día quiera decirle a su Señor. Señor. Gracias por haberme libertado. De esos lazos y de esas cadenas. Por favor sígueme guardando de las trampas ocultas. Pero ante todo. Permíteme Señor. Seguir viviendo. Para seguir sirviéndote. Quisiera saber si hay alguien que quiera seguir viviendo. Para seguir sirviendo. No servir al pecado. No servir a la vieja naturaleza. No servir al viejo hombre. No servir al mundo. Sino servir al Señor. Quisiera saber si hay alguien. Que de verdad, de verdad. Quiera vivir. Para servirle al Señor. Si ese es su deseo hermano y hermana mía. Yo quiero invitarlo en esta hora. Yo quiero desafiarlo. En el amor del Señor. A levantar sus manos en esta hora. Quisiera invitar a un varón. A una dama. Que quiera decirle al Señor. Señor dame vida para servirte. Porque es que muchos le piden vida al Señor. Para comprarse otra casa. Dame vida para terminar de pagar la casa. Dame vida para construir mi casa de mis sueños. Pero pocas personas le dicen a Dios. Dame vida para servirte. Pero si hay alguien que quiera vivir. Para servirle. Y las casas y lo demás. Que es la añadidura. Que venga cuando Dios quiera. Por favor levante su mano. Si es su deseo. Y si usted gusta venir aquí adelante. Venga y expréseselo aquí adelante al Señor. Hay libertad en esta hora. Este altar está abierto. Este lugar. Para que usted le diga al Señor. Señor dame vida. Para poder servirte. Es el anhelo de mi corazón Señor. Es el deseo. Dame vida para ver a mis hijos servir también Señor. Permíteme ver a Tania, a Severiche y a James. Servirte Señor. A mi esposa. Servirte Señor. Permíteme ver si me permites llegar hasta allá. Permíteme ver a mis nietos. Servirte Señor. Porque para que me sirve la vida. Mira si yo no cumplo el plan para el cual tú me creaste. Que el plan para el cual me creaste. Es para salvarme. Y para que te sirva.